Por todos recordado aquel apoyo contundente del peronismo encabezado por Cafiero al doctor Alfonsín en los momentos de las andanadas carapintadas, en ese momento de Semana Santa, Cafiero puso al partido justicialista en el lugar que tenía que estar, digamos, con un fuerte compromiso con la democracia, con los derechos humanos, y completó, digamos, una trayectoria política envidiable en el buen sentido, desde el primer ministro más joven de Perón, fue protagonista del primer peronismo, protagonista de la resistencia, del regreso de Perón a la Argentina, participó del gobierno entre el 73 y el 76, de la lucha por la recuperación de la democracia. Agradecerle la enorme vocación, digamos, de ponerse siempre, quizás con una singularidad en los momentos más difíciles del peronismo, del partido justicialista, en donde quizás no había una orientación clara, él siempre tenía una posición en donde marcaba el camino. Estamos despidiendo a un gran demócrata, un hombre que hizo siempre del diálogo, de la búsqueda del acuerdo, su norte, incluso que en su mejor momento, que esto fue en la década del 80, en 1988, hizo algo impensado, que fue esas internas abiertas en el peronismo, en el cual finalmente ganó Menem, en el cual todo el mundo decía, y en aquel momento se decía que iba a haber trampas, que esto no era posible, y que Alfiero garantizó unas elecciones impecables. Nos convocó a todos en esa Semana Santa a los peronistas a que vayamos a la Plaza de Mayo y se puso codo a codo con Raúl Alfonsín, que nos enseñó la alegría como valor político. Él siempre decía que el peronismo había traído la alegría como valor político y tomaba esas palabras de Perón en su primer discurso del 46, que decía que queremos un pueblo que tenga talante de romería. Y él decía que solo con alegría uno podía comprometerse a dar alegría al pueblo. Cuando Jorge Bergoglio asume como papa, él me hablaba de la justicia social universal. Vos vas a ver que Francisco predica la justicia social universal, porque no puede haber justicia social en las naciones si no existe un orden de justicia social en el mundo. Y ese era el último alegato que Antonio me hizo. Antonio Cafiero, con la desaparición de él, se va un grande de la política, un grande no solo del peronismo, sino de la política en general, un gran demócrata, un hombre de una militancia ejemplar. En fin, es una pérdida muy grande que sufre el país con la ida de este hombre que fue un representante digno de nuestro partido, pero también de la democracia argentina. Fue la interna más democrática que tuvo un partido. Y es un mérito de Cafiero, porque él era presidente del partido, él tenía todo el poder político en su momento. Y bueno, fue a la lucha con el gobernador de una provincia chica, perdió y aceptó la derrota como lo aceptan los demócratas. Era un hombre extremadamente importante porque era uno de los pocos peronistas de la vieja guardia que podía concitar la adhesión, el respeto, el cariño y concurrir a una convocatoria de Cafiero. Él tuvo el principio de la renovación y el principio de la unidad, siempre firme dentro del peronismo. Y después, bueno, yo tuve el honor no solo de ser su ministro, sino su amigo. Y de ese aspecto, un tipo único, ¿no? Con humor, con profundidad, con ética, con moral, con sentido común y con una pasión debordante por la política, por la argentina, por la militancia. En ese sentido nos enseñó mucho a todos, ¿no? Él creo que fue un testimonio de militante toda su vida, lo hizo desde el primer día hasta el último. Él decía que era una especie de predicador de un evangelio laico que era el peronismo. Y bueno, obviamente tengo muchos recuerdos y también, por supuesto, mucho dolor por esto que pasó, pero creo que el peronismo no olvida a las personas, ni la argentina, a las personas que como Antonio hicieron tanto por todos nosotros, por nuestro país y también, por supuesto, por el peronismo.